Moscas, oh larva de la putrefacción de ayer, ninfa, crisálida, pupa, que serás la mosca metamorfosis de hoy. Oh mosca sangra, nobrera, sigma, estigma de la podedumbre. Oh moscas, abejas de las morgues, saetas de venciales, pendulantes, esquizoides, demonios de cloaca. Oh moscas, mariposas de bar, sopor, vapor alcohólico de la heredad y la resaca, sobrevolando más las cantinas y las cámaras de gas del olvido. Oh mosca de burdel, cual linfómano y opiónamo, dulce néctar del vicio, lubricándote la miel del coño, encima de una rojiza raya de semen, encostrada en las grietas de una pared sangrienta. Oh moscas de cuartel, de celda, de campo de exterminio, que besas con tu trompa al condenado a muerte, en su última pitada de tabaco, en su último suspiro de alquitrán y nicotina, antes del tiro de gracia en la frente. Oh moscas, acto reflejo del ahorcado, metástasis de las horas del canceroso. Oh moscas, enfermedad, alada y estilete. Pedacito de ese, díftera y larvaria mariposa de pozo séptico, deleterias plateadas, azules moscas descendiendo sobre la basura de mis pensamientos, al polvo viento, mi volátil pestilencia es tu tiempo, larvarias e impenitentes moscas del deseo fraseo, mosca veneria burdelesca, surcando zigzaliante, en lujuria perpetua la virginidad de tu sexo, sempiterna mosca de la desvigación, malditas benditas moscas verdes, rojas e iridescentes, flecha envenenada espolón, falo, trompa, jeta, succionando la punta de mi falo, enjambres de aturquesadas moscas, como elecciones de bronce, sin excitación, penetrando el culo del cielo en contranatura planeo, veloz mosca, pasmosa cual saeta, bajándome la brailleta, oh moscas, díftera del panal, alcantarilla de tu aboniga, mosca saeta demencial, serafín de vertedero, mosca oscilante y esquizoide, letargo ligero del muladar, alucinación de las polidas, zumbido en sepia y blanco y negro, mosca libre, mosca sincera, mosca tibia y sutil, mosca sin rumbo, mosca dilema arcano, ángel oscuro que flota sobre la mierda, más pura y sincera, mosca, rayo, ploma, luz, sucia y arrecha, apestando a sífilis las fechas, mosca ácrata, atea y aceta, semiduda, alcahueta y cometa, mosca sardónica, cleptómana y cocainómana, deslízate en degradé sobre el vómito de hoy, sobre el vómito de antes de ayer, mosca, lágrima de sanguasa, mosca, mosquita muerta, arribista, prófuga y prostituta, mosca oxiza de mente y extraviada, punto negro de los suspiros de seda negra, pósate gozosa sobre la tumba de mi alma, balanceate y frota tus patitas frenéticamente sobre mis tics nerviosos, y hazte la caca sobre la medianoche de la agiotista y agonera agonía, tanto en la noche como en el día, alitas de deposiciones venenosas, reflexiones de muerte, desposando a la señora de las moscas, cosmopolita en Macedonia, acólita de Belseú, nunca duermes, nunca parpadeas, obras y engendras la pestilencia, dos microcosmo, dos plaga, dos envidia, igual seis albedrío, alimenta mi culpa, cinta de fuego, príncipe al lado del abismo, mosca, gula, presagio, cuarta plaga, enjambre, estábanos en julio, mosca ya sin alas y sin esperanza, triturada por el baigón y el raic, espiritual, caemos tú y yo en la tela de la araña, mosca, caemos tú y yo en la tela de la araña, triturados por el baigón y el raic, caemos tú y yo en la tela de la araña, como segunda soberbia, como tercera soberbia, como quinta soberbia, descendiendo, 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 para la invisibilidad.